Obrigado a todos por la invitación, gostoso de compartilhar con vosé ideas. Primero, me gustaría decir que la apertura económica es un concepto insuficiente para describir los problemas de la globalización. Quizá el concepto de integración sea más amplio y la apertura económica es una de las herramientas de esa integración, como también lo es el proteccionismo. O sea, hay distintas herramientas para tratar de manejar la integración. Y la integración es importante en la globalización porque tiende a resolver dos grandes tensiones que aparecen. La primera tensión tiene que ver entre lo local y lo global. Es decir, tenemos que ser más globales para tener calidad operativa, más locales para tener calidad operativa, pero tenemos que ser más globales para acceder al capital y al conocimiento. La forma de resolver estas dos tensiones es integrarse, es tener empresas multilocales con apertura hacia el mundo o con integración hacia el mundo. La otra cuestión, el otro desafío de la globalización tiene que ver con la necesidad de ser diverso y especializado al mismo tiempo. Es decir, la cuarta revolución industrial o todas las formas previas de revoluciones industriales requieren conocimientos más específicos y esos conocimientos específicos nos hacen más vulnerables. Entonces, la forma de resolver esta cuestión de tener conocimientos específicos pero al mismo tiempo diversificarse es a través de integraciones. Integraciones en redes, en cadenas de valor y demás. Entonces, la integración no es una cuestión ideológica sino es una necesidad que viene del mismo proceso social, económico, cultural que se está dando. Por lo tanto, el problema no es integrarnos o no integrarnos sino cómo hacerlo, en qué tiempos y cómo lograr de alguna manera equilibrar la integración con la innovación y la inclusión. Es decir, como tres I que hacen que el proceso sea para muchos y que sea sustentable en el tiempo. El problema de la integración también permite y no el de la apertura económica tener una mirada más local de integración a nivel país de cómo se integran las regiones o las distintas geografías cómo nos integramos en la región MERCOSUR y otras organizaciones o asociaciones y cómo nos integramos entre regiones. Quizá cuando nació MERCOSUR el objetivo en ese momento era tener un mercado más amplio pero quizá hoy a la luz de estos temas de los desafíos de la integración es pensar a un MERCOSUR para el mundo no un MERCOSUR para los habitantes de esta región. El problema es no discutir si la integración sí o no y por ende si la apertura económica sí o no sino de qué manera y en qué tiempo. y yo creo que el tiempo es fundamental porque no sólo hay que ir por el camino correcto sino que ir a la velocidad correcta. Llegar tarde también es un problema. Usted puede tener una buena idea pero llegar tarde crea muchos problemas. El tema del MERCOSUR pienso yo que este es un buen momento en realidad yo siempre pienso que es un buen momento confieso porque como siempre estamos en crisis bueno, en una época que venía más a Brasil Brasil estaba en la gloria y Argentina enterrada en la vigésima quinta Napas como decimos abajo y ahora Brasil está más triste y Argentina un poco más alegre pero bueno, estas situaciones cíclicas que pasamos yo creo que estamos en un buen momento porque la única forma de salir de las crisis es generando una agenda de futuro. Si uno no tiene una agenda de futuro es muy difícil salir o aprovechar la crisis y la agenda de futuro para nosotros es la resolución de este problema de integración primero entre nosotros y después de nosotros con el mundo. Yo trabajé muchos años en Brasil tuve una empresa brasileña y tuve socios brasileños era una de las pocas empresas que los accionistas éramos brasileños y argentinos es una cosa increíble he tratado siempre de buscar y es una rara avis tener increíble o sea, hay empresas brasileñas en Argentina muchas empresas argentinas aquí pero empresas mixtas no hay es increíble y tiene que ver con temas culturales no hay integración cultural es decir si no partimos de que haya integración cultural es muy difícil que haya integración económica y menos aún social ¿por qué? porque no nos entendemos porque no es solo por un tema del idioma tenemos distintas formas de hacer las cosas distintas formas distintos símbolos entonces una agenda de integración cultural para mí es clave para tener un sistema de integración sustentable y después algunas cuestiones vinculadas con lo económico digamos tener me estuve anotando de memoria y digamos puede errar pero la integración comercial integración financiera un marco jurídico institucional armonizaciones tributarias armonización de las políticas públicas integraciones laborales hacer un frente común hacia lo externo y la coordinación famosa querida coordinación macroeconómica que tiene que si bien es algo económico tiene impactos institucionales a mí me gusta decir que Italia no es Argentina porque queda en Europa y si nosotros tuviésemos todo este este digamos grupo de convergencia macroeconómica y demás es probable que no aparezca en Argentina en Brasil algún genio que quiera redescubrir el mar Mediterráneo no, en Uruguay no no lo van a hacer pero también nos genera una especie de cápsula protectora institucional tener este tipo de convergencias importantes yo soy del mundo de los agronegocios de producciones de de materias primas de soja de maíz de trigo nuestra empresa genera da servicios a productores bueno el Mercosur ustedes saben que si unimos y miramos todos como una región común somos líderes mundiales en proteínas en granos en frutas en digamos es un poder increíble en un mundo que quiere seguridad alimentaria en un mundo que quiere reducir la pobreza rural y que quiere reducir el impacto del medio ambiente de las prácticas agrícolas o sea es como que en el siglo XVII hayamos nacido en Inglaterra es decir estamos en el lugar donde puede llegar a producirse una revolución industrial verde y tenemos que prepararnos o sea no 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 este en el siglo XVII la revolución industrial podría haber sido en Inglaterra o en China porque en China había más innovadores por ahí que en Inglaterra sin embargo China se cerró y hubieron 200 años de oscurantismo nosotros podríamos también ser China o ser Inglaterra depende de nosotros esa decisión pero bueno en agronegocios con esta oportunidad con esta superficie fotosintética maravillosa con agua abundante y barata con recursos naturales fantásticos tenemos algo no tenemos el problema de cuál es nuestro rol en el mundo o sea el mundo nos está dando naturalmente el rol de proveer este tipo de productos porque el mundo va a necesitar alimentos y nosotros lo podemos hacer mejor que nadie bueno en agronegocios no tenemos ninguna compañía multinacional Mercosur en el área de materias primas hay algunas en el área de brasileñas en el área de proteínas un poco más pero en el área de granos no tenemos una Cargill o una Bunge o un Dreyfus del Mercosur es increíble y tenemos muy buenas empresas locales hay muy buenas empresas en Argentina excelentes empresas en Brasil pero cuesta salir del país tenemos que armar esas compañías tenemos que tener compañías mixtas brasileño argentina uruguayas paraguayas tenemos que formar talentos multiculturales en Brasil falta gente que vaya a vivir a Mato Grosso o a Marañao y en Argentina sobran los ingenieros agrónomos tenemos que facilitar el flujo de los profesionales y también en Brasil hay más posibilidades de acceso al crédito y más facilidad que en Argentina tenemos que facilitar el flujo de capitales tenemos que tener una infraestructura integrada y programas de pesquisa y desenvolvimiento de investigación y desarrollo integrados tenemos que tener una defensa común de los intereses en el exterior tenemos que tener instituciones comunes mercados no hay un mercado Mercosur de la soja que podría ser una opción a Chicago y hoy digamos el poder exportador del Mercosur es muy superior al del resto del mundo incluido en los Estados Unidos sistemas educativos comunes integrados organizaciones por cadenas integradas en fin el problema no es si hacemos solo un tratado con la Unión Europea el problema de la integración es una sociedad muy amplia sistémica diversa que requiere una agenda digamos común y que hay que ponerla en marcha hay que ponerla en marcha hace unos años cuando Meireles estaba te acordás Roberto que estaba Meireles en el banco central aquí y estaba Redrado creo que era en Argentina hacíamos reuniones con los empresarios de ambos países muy productivas y lo que acabo de decirle más o menos son las ideas concordadas o sea que no es difícil concordar una agenda común sobre estas cuestiones hace falta un impulso común político privado público bueno y me parece que estos jóvenes que están mirando el futuro los tres Enriques tienen la oportunidad el liderazgo de mirar al futuro llevando adelante una agenda de este tipo muchas gracias